Por unas cupidas claras que entre muchos almas viene a reducir Y esa risa que escondía no sé que secreto si era para ti Cuanto ántimo se marchó entre gritos de algo así Me logró un sentimiento al verlo para ti Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo lleva un camino a Tildir Que el gobernador no quiere ver por las calladas un porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que el ausente va, que lo llevan los soldados Que ha amarrado la monstrua, la tropa no aleja de su general Solo sé que el viento pasa, que te andan sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce camino a Tildir Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su coroceo Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su coroceo Y que al paso del jinete todo murmuraba en su nombre A ver, yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreír al camino a Tildir Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su coroceo Y que al paso del jinete todo murmuraba sobre su coroceo